Este año fue atípico totalmente, las ventas bajaron muchísimo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos la parte buena y la parte mala, o sea, cuando uno es emprendedor no es todo bueno, o sea, a veces uno muestra todo lo bueno, pero también tenés el detrás de escena que tenés lloradas, tenés angustias, tenés replanteos, tenés un montón de cosas que vos decís, ¿para qué me metí en esto? Digo, bueno, no, a ver, ¿cómo le podemos buscar la vuelta? Yo me angustié mucho en agosto cuando los precios del chocolate se fueron a la miércoles, entonces yo dije, aparte nosotros usamos un chocolate de calidad, bueno, y yo digo, no quiero bajar la calidad de los productos, porque eso es una premisa. No me interesa bajar la calidad, no quiero bajar la calidad. Entonces, ¿cómo surfear la ola? O no sé, ¿cómo darle la vuelta? ¿Cómo encontrarle otra manera? Mira, el precio del chocolate se fue, aumentó muchísimo, el chocolate es importado, para los que no saben es importado y se maneja precio dólar y no se maneja con el precio dólar oficial, se maneja con el precio dólar blue, entonces cuando pego las disparadas del blue, el chocolate se me fue a las nubes. Te contaba antes que, por ejemplo, a mí me pasan una lista de chocolate el día 5 de octubre, me pasan la lista desde Buenos Aires, y el día 10 de octubre me pasan una nueva lista, o sea, estamos hablando de 5 días de diferencia, me pasan una nueva lista con un 45% de aumento. Entonces yo dije, o sea, ¿cómo te manejas con eso? Porque, ¿cómo van a aumentar un 45%? También el chocolate depende no solo del dólar, sino del transporte. Cuando aumenta la nafta, aumenta el chocolate. Bueno, eso nos pasa. Y digo, bueno, buscamos la vuelta y empezamos, nos compramos la máquina de pasta de mani, que yo siempre tenía esa idea, y empezamos a hacer pasta de mani, y nos enamoramos de la pasta de mani, porque aparte la hacemos natural, natural, y bueno, y esa es la etiqueta que ya sale con el sello, de hecho, en Córdoba, y estamos creando, y aparte tengo millones de ideas, nada más que me falta tiempo, pero tengo millones de ideas para implementar. Hoy en día tenemos pasta de mani con dátiles, pasta de mani con ciruelas, pasta de mani con chocolate amargo y stevia, la pasta de mani natural. Tenemos por crear pasta de mani con azúcar mascavo, pasta de mani salada, pasta de mani con pasas de uva, pasta de mani con chip de chocolate, o sea, es infinito el campo, nada más que, bueno, estamos de a poco. Desde AAP tenemos el mani salado, el clásico nuestro que es con especias y páprica, tenemos el mani agridulce con azúcar mascavo y sal rosa, tenemos el mani con chocolate sin azúcar negro y el mani con chocolate sin azúcar blanco. Diariamente somos dos personas, indirectamente hay muchas más, porque tenemos los distribuidores, tenemos vendedores, tenemos, bueno, personas detrás, digamos, community, tenemos, detrás hay varias más. ¿Y hasta dónde está llegando? ¿Hacia dónde se está expandiendo también AAP Concepto en la actualidad? Bueno, tenemos ventas acá en Córdoba, tenemos en Salta, en Tucumán, tenemos en Santiago del Estero, tenemos en Buenos Aires, o sea, vamos abriendo de a poquito, o sea, en Villa María, estamos tratando de ver con un distribuidor nuevo, o sea, nosotros la falencia que nosotros tenemos y la tenemos que reconocer porque tenemos que arreglarla, digamos, o solucionarla, es que necesitamos distribuidores, o sea, el producto nuestro nosotros vendemos al por mayor, entonces, nosotros necesitamos el distribuidor, que el distribuidor me vaya a las dietéticas, a los comercios, a los distintos nichos. Bueno, por último, cuando llegamos, apenas estaba empezando a crecer en la provincia lo que era AAP Concepto, cuando lo visitamos por primera vez, hoy en diferentes partes del país, digo, ¿cuál es el sueño que tienen principal con la empresa, con el emprendimiento? Y sueños siempre hay muchos, yo nunca pienso en chiquito, entonces, bueno, no sé, es seguir creciendo, es seguir, digamos, es mirar para adelante y seguir más allá de este año que fue atípico, que nos sentamos a replantear un montón de cosas, pero siempre es seguir, o sea, los objetivos son muchos, o sea, la idea es que este lugar nos quede chico en algún momento y mudarnos a otro lugar más grande, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Bueno, ok, sus felicitaciones y muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir.